Te crees que el único y solo eres del montón Miñito hoy te doy una humillación Busca en el diccionario la mejor definición Y Cogo no hace falta que me pongas batallón Pero cállate y haz un normal Yo soy del montón, del montón de raperos que te va a ganar Espérate que ahora yo lo tranco La definición la tienes aquí, la de Cristiano Ronaldo La de Cristiano Ronaldo pero te pierdas las piernas Por eso solo creo que tú no estás en online Niñito vete a tu casa para echarte un Fortnite Te crees raperos, definición, cuatro elementos del freestyle Así que espera que me dices ahora del Fortnite Porque ahora mismo gano en la improvisación Hablas del Fortnite, que de la SCAR cabrón Pero si no es la SCAR, aquí yo soy el Rey León Eres el Rey León, quieres impresionar a la gente Pero tú eres malo y te lo vi desde la primera impresión Maricona pareces una impresora Y si la pago la play, el corazón se murió El corazón se murió Pero es mi coraza la que tengo dentro del corazón Porque ahora mismo cabrón La ropita que me llevas, que la compraste De rebaja en el esporzón De rebaja en el esporzón, pero no es del polinesia Y mato a rappers de montón, seguro por inercia Te gusta esa mierda de juego de palabra Porque tienes dislexia ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermano? Que en mi trono hoy no te asedia